En este momento crucial, Dios te envía un mensaje de alerta porque los peligros se acercan, deseosos de apartarte de tu camino. Es crucial que recibas la salvación. Amén. Los ángeles están preocupados porque muchas personas a tu alrededor, consumidas por la envidia, intentan socavar tus logros y desean verte fracasar. El adversario está activo, tratando de desviar tu atención de este mensaje para impedir tu liberación y exaltación por Dios. Hoy, sin embargo, es vital que permanezcas firme hasta el final. Dios ha revelado que para llevar una vida plena y próspera, debes prestar atención a lo que se compartirá contigo hoy. Recibirás bendiciones, hijo mío. Primero, suscríbete al canal, dale like y verás como tus dificultades económicas comienzan a desvanecerse. Los ángeles están ansiosos por otorgarte salud y sabiduría hoy, ya que Dios ha decretado tu exaltación. Comenta con 1515 para hacer tu primera petición de las muchas bendiciones que se transmitirán a través de este mensaje celestial. Se avecina una solución y Dios planea bendecirte con una suma significativa de dinero esta misma semana, siempre que compartas este mensaje con dos personas. Los ángeles revelan que tu vida estará llena de progreso y prosperidad siempre que sigas los planes divinos. Dios te envía una advertencia. Alguien de tu infancia planea dañar tus relaciones. Te advierten que algo terrible está por suceder y es crucial que escuches atentamente cada palabra de este mensaje. Dios dice que en las próximas 24 horas recibirás una gran confirmación en tu vida, una llamada de alguien muy importante. Comenta 6464 para pedir al Señor que perdone todos tus pecados, asegurando así que te convierta en una persona de gran progreso. Eres la promesa del Señor. Aunque el mal intente robar tu felicidad, cree en su palabra, pues nada podrá afectarte. El universo conspirará a tu favor, haciendo que todo funcione en tu vida, y serás bendecido con abundancia. Dios te ama profundamente y desea mostrarte el camino genuino hacia la felicidad, donde el dolor y los sentimientos negativos no tendrán lugar. Los ángeles advierten que la muerte intentó alcanzarte anoche. Por lo tanto, es crucial que te mantengas fuerte y escuches este mensaje hasta el final. Escribe ahora 23 para aclarar que la enfermedad nunca más entrará en tu hogar, ya que sólo habrá lugar para la victoria, el éxito y la alegría. Dios advierte que si abandonas este mensaje ahora, estarás corriendo un gran riesgo, pues hay amenazas a tu alrededor. Un ángel está siempre a tu lado, listo para protegerte contra cualquier mal, pero tu fe debe crecer cada vez más para garantizar que todo salga bien. Dios también ha revelado que tu victoria está cerca, pero para hacerla realidad, debes ayudar a dos personas y tu semana estará llena de bendiciones. Los ángeles vienen desde lejos para resguardarte contra todas las energías negativas que intentan detenerte debido a influencias malignas. Comenta ahora 4343 para limpiarte de todos tus pecados e ilusiones de vida, confiando en que junto al Señor no conocerás el fracaso. Dios advierte que debido al pecado, el amor entre las personas está disminuyendo y no debes confiar ciegamente en nadie pues el enemigo acecha. Repite con convicción, Señor, tú eres mi refugio, demostrando que tu mayor seguridad reside en él y puedes extender tus manos hacia él sin temor. Los ángeles están ansiosos por compartir contigo una revelación emocionante sobre alguien de extrema importancia en tu vida que será revelada próximamente. Querido, si deseas una vida digna y llena de oportunidades, Dios ha reservado algo único para ti. Escribe también 6565 para demostrar que estás cada vez más cerca del Señor y confías en que tus proyectos comenzarán a fluir armoniosamente. Dios envía una advertencia de que es necesario establecer una comunicación más cercana con él para que todos tus planes comiencen a concretarse. Se ha revelado que antes del 31 de mayo alcanzarás uno de tus objetivos más significativos, siempre y cuando compartas este mensaje. Los ángeles transmiten una advertencia importante y debes prestar atención, ya que alguien planea hacerte daño debido a un conflicto del pasado. Comenta ahora con 4141 para confirmar que tu protección está asegurada por las manos de Dios, que nunca te abandonará. Ahora, Dios advierte que una energía extremadamente negativa intentó invadir tu hogar anoche, de ahí el envío de este mensaje. Los ángeles te alertan que si ignoras este mensaje podrías estar perdiendo tu última oportunidad de recibir bendiciones hoy. Dios ha prometido erradicar todas las enfermedades de tu hogar, siempre y cuando compartas este mensaje para que todas las profecías se cumplan. Amén, hijo mío, ten la certeza de que nunca estarás desamparado, ya que hoy el Señor ha venido a rescatarte, demostrando que aún tienes la oportunidad de convertirte en una persona exitosa. Los ángeles indican que tu futuro será abundantemente próspero si comienzas desde hoy a sembrar las semillas para cosechar futuros logros. Por favor, escribe 4343 para suplicar al Señor que comience a liberar la mayoría de las bendiciones destinadas a ti. Los ángeles advierten que algo terrible puede suceder en tu vida si intentas salir de este mensaje ahora, podría resultar en graves problemas. Te aconsejan que te mantengas alejado de cierta persona, ya que algo aún peor podría ocurrir si te quedas cerca. Dios revelará algo sorprendente, pero solo si compartes este mensaje ahora y llegas hasta el final podrás disfrutar de esta gran bendición. En última instancia, donde hay esperanza, no puede haber fracaso, y todo depende de tu fe, el Señor hará que esto se haga realidad. Los ángeles advierten que algo entrará en tu casa esta noche, perturbando tu sueño. Si deseas intervenir, es imperativo que dejes tu like. Amén. En las próximas 48 horas, una bendición inesperada llegará a tu vida, acompañada de un gran logro que ocurrirá antes del 31 de abril. Dios afirmó que te ama y mencionó que alguien de tu familia puede enfrentar una partida. Y tú eres elegido hoy para salvar esa vida. Los ángeles están en una batalla contra el enemigo que desea alejarte de este mensaje. Debes resistir hasta el final. Por favor, comenta 6565 para afirmar que la mayoría de las bendiciones comenzarán a entregarse en tu camino. Dios afirma que las próximas semanas serán pacíficas, siempre y cuando pidas perdón por todos tus pecados, si aún no lo has hecho. Los ángeles creen que llegando a este punto ya has demostrado cuánto amas a Dios, y eso marcará la diferencia. Después de escuchar este mensaje, sentirás la gracia divina. Los ángeles revelan que hoy la paz entrará en tu corazón, llenando tu día de bendiciones. Solo cree. Dios envió esta advertencia para que llegues al final y la muerte se desvíe de tu camino, siendo salvado nuevamente por el Señor. Comenta ahora 5353 para hacer una de las últimas peticiones de todo lo que se ha compartido a través de este mensaje. Los ángeles tuvieron una visión en la que todo comenzaría bien en tu vida y todas tus dependencias serían eliminadas por las manos del Padre. Una revelación está por ocurrir con respecto a alguien que ha estado causando disturbios en tu vida sin darse cuenta de que Dios ha venido para extender su mano hacia ti. El enemigo atendió una gran trampa para derribarte, por lo que es crucial que escuches cada segundo de este mensaje con extrema atención. Dios te levantará de todas las caídas que el enemigo intente imponer en tu camino porque para aquellos que tienen cenada podrá vencerlos. Escribe 6464 para pedir que la envidia sea desterrada de tu vida y que perdones de todo corazón incluso a aquellos que planean el mal. Amén. Dios es la razón por la cual estás vivo y es por eso que debes agradecer cada minuto por todas las cosas buenas que están por venir en tu camino. Los ángeles indican que en las próximas 12 horas recibirás una llamada que será una bendición resultante de este mensaje, trayendo una nueva oportunidad. Dios tiene algo importante que compartir contigo, y uno de estos mensajes podría transformarte en una persona exitosa incluso este mes. Escribe 5656 para eliminar todos los peligros que puedan surgir en tu camino hoy. El Señor, tu Salvador, ha venido para levantarte. Los ángeles advierten que tu vida está en peligro debido a personas tramando algo muy perjudicial en tu contra. Por favor, tómalo en serio. Dios te ama profundamente y desea que aceptes que Él es tu único Salvador, llenando todos los vacíos en tu corazón. Los ángeles revelan que una mujer de cabello largo intentará causar un gran conflicto en tu vida, y es importante que estés preparado. Días de gloria están en el camino, pero antes de eso debes confirmar que aprecias la protección de los ángeles dejando tu like. Escribe 3131 para pedir que nadie en tu familia enfrente una crisis financiera, ya que muchas glorias están en camino. Dios realmente desea que formes parte de este último llamado para que todo transcurra bien. Los ángeles afirman que si intentas salir de este mensaje, estarás demostrando una fe frágil y necesitarás creer más si deseas cambiar tu vida. Dios tiene un mensaje importante sobre una mujer del pasado que busca perjudicar a mi hijo. Los ángeles advierten que la muerte intentó acercarse esta semana, pero la intervención divina lo impidió, por lo tanto, es vital fortalecer tu fe. Dios menciona que todos los que acepten este mensaje antes de alcanzarlo enfrentarán graves consecuencias. El enemigo actúa sigilosamente para intentar detenerte, por lo que compartir este mensaje en todos los grupos es crucial para que nada te perjudique. Por favor, escribe 3434 para pedir que tus caminos sean iluminados y que Dios envíe curación a las personas necesitadas en tu familia. Los ángeles advierten que alguien en tu círculo de amistades ha difamado tu nombre por envidia y lo descubrirás pronto si te quedas hasta el final. Dios te pide que aproveches este momento para pedir perdón por tus pecados, y pronto se manifestará la solución a todos tus problemas. Hijo mío, tu vida está en peligro, por lo que llegar hasta el final es para obtener la liberación final y evitar que el mal te perjudique. Dios revela que aún tocará tu corazón y demostrará el gran potencial que tienes para transformar tu realidad. Sigue el camino. Los ángeles están ansiosos por compartir noticias, pero es fundamental escuchar este mensaje con atención antes de que sea demasiado tarde. Dios advierte que alguien en tu círculo de amistades planea perjudicar tu vida, pero este mensaje está aquí para protegerte. Los ángeles tuvieron una visión en la que tu mesa nunca quedará sin comida, siempre y cuando escuches este mensaje hasta el final y dejes tu like. Ahora, hay una importante advertencia sobre algo impactante que debes conocer en detalle antes de que sea demasiado tarde. Los ángeles te orientan a seguir avanzando, ya que el Señor te dará fuerza y determinación desde lo alto. Escribe 7575 para reclamar que tu vida financiera será una valiosa fuente creada por el Padre. Los ángeles explican que es fundamental que llegues al final de este mensaje si deseas recibir las bendiciones de Dios en tu vida. Hijo mío, el enemigo buscará perjudicar tu vida, pero aquellos que protegen no descansarán. Y a partir de ahora, cosas positivas comenzarán a suceder. Los ángeles están ansiosos por compartir buenas noticias, pero es esencial que escuches con atención para evitar cualquier interferencia. Dios te ama y desea ayudarte a vivir una vida cómoda, siempre y cuando sigas el camino divino. Los ángeles se alegran de que hayas llegado a este punto y desean que te sientas como en casa al recibir sus mensajes. Esperan que disfrutes al máximo de la vida. Comenta ahora 45 a 45 para pedir que todas las bendiciones mencionadas vengan y se multipliquen y para que el proyecto de Dios no falle. Amén. Los ángeles dicen que tu vida será muy feliz y tu familia también podrá disfrutar de todas las bendiciones por tu llegada. Dios realmente desea que te sientas como en casa escuchando nuestros mensajes y espera que lleves una vida muy plena. Amén. Dios advierte que una energía extremadamente negativa intenta perturbar tu sueño todas las noches con preocupaciones constantes. Sin embargo, a partir de ahora, eso cambiará si sigues esta orientación. Ahora está claro que si perdonas incluso a aquellos que te han herido en el pasado, sentirás que cada vacío en tu alma se llenará de amor. Los ángeles dicen que cuanto antes sepas sobre una mujer de tu familia que ha hablado mal de ti, debes estar atento. Comenta con 4343 para confirmar que nunca faltará comida en tu mesa y que cualquier enfermedad que intente acercarse a ti retrocederá. Dios desea que continúes hasta el final para merecer una vida de tranquilidad donde todo salga bien. Es una bendición no tener que esperar a que todo esto suceda en tu jornada, para que puedas. Dios quería que te advirtiera que la única forma de escapar de este mundo lleno de pecado es a través del amor. Si comienzas a amar sinceramente a tu prójimo y demuestras gratitud, algo extraordinario sucederá. Los ángeles están ansiosos por hablarte sobre un asunto importante relacionado con alguien que está planeando perjudicar tu vida. Escribe 4141 ahora para hacer una de las últimas solicitudes por todas las bendiciones que el Señor ha reservado para ayudarte a crecer en la vida diariamente. Si eres seguidor de Cristo, te pido que dejes un like y no ignores este mensaje para que nada peor suceda. Dios ha declarado que desea que formes parte del llamado final para que no te falte nada y para que tus vicios sean eliminados. Varios ángeles están luchando diariamente para protegerte, impidiendo que el enemigo te derribe y te haga caer. Los ángeles mencionaron que tu madre podría estar pasando por un momento delicado, pero si escuchas el mensaje completo, nada malo sucederá porque el Señor está cuidando de ti. Escribe también, creo en tu palabra, para mostrar que haber llegado hasta aquí no fue en vano. Dios tiene un propósito maravilloso esperándote. Dios no quiere verte perdido y desamparado, por lo que te invita ahora a rendirte a Él, asegurando que tu vida estará llena de prosperidad a partir de ahora. Los ángeles tuvieron una visión en la que este mensaje cambiaría por completo tu camino y te rescataría de la oscuridad. Amén para confirmar. Dios traerá muchos sentimientos positivos a tu vida si pides perdón por todos tus pecados. Amén, hijo mío. Alguien ha estado observando tus pasos, movidos por la envidia y la ira, y ha preparado una gran trampa para tu vida. Para intervenir, es esencial que llegues hasta el final. Dios te proporcionará un nuevo empleo y sólo Él es capaz de hacer realidad tus sueños más ambiciosos. Por eso te pido que sólo llegues hasta el final y algo emocionante sucederá. El universo estará de tu lado en las próximas horas para que muchas energías positivas rodeen tu hogar, permitiéndote vivir en paz sin conflictos. Escribe 121 ahora para que la mayoría de las bendiciones mencionadas en este mensaje de los ángeles más poderosos comiencen a descender sobre ti. Dios fortalecerá todas tus energías, incluso cuando llegues a casa cansado, pero con gran perseverancia, tu momento llegará. Los ángeles te están diciendo que te alejes rápidamente de una persona que será revelada pronto antes de que algo peor suceda dentro de tu familia. El Señor de la muerte intentará atentar contra tu vida mañana, pero si permaneces firme como estás ahora, nuevas oportunidades comenzarán a llegar. Dios te ayudará a pagar todas tus deudas. Y antes de que termine este mes de mayo, alcanzarás muchos éxitos. Sólo mantén la fe. Amén. Los ángeles tuvieron una visión en la que algo sombrío intentaría atacarte, por lo que es crucial que dejes tu like y continúes hasta el final del día. Amén. A partir de hoy, Dios guiará tu camino de vida y muchas puertas se abrirán porque para ti nada es imposible. Amén. El enemigo intenta diariamente causar tu muerte, por lo que cuanto más escuches nuestros mensajes y te aferres a Dios, más protegida estará tu vida. Los ángeles dicen que en las próximas etapas de este mensaje recibirás una bendición doble y tu familia nunca más pasará por turbulencias. Dios es tu refugio y puedes confiar en que tu vida estará llena de prosperidad si llegas hasta el final y dices amén. Comenta 12 y 45 para que en medio de todas las dificultades del pasado, las cosas comiencen a fluir ahora porque Dios está iluminando tu camino. Hijo mío, los ángeles dicen que de ahora en adelante muchas cosas buenas comenzarán a suceder en tu vida porque el Señor está contigo ahora. Amén. Dios pidió que te asegures de dejar tu like ahora para que ocurra un gran milagro financiero en las próximas 48 horas. El enemigo no desea tu felicidad y es por eso que usa personas para intentar derribarte. Hijo mío, permanece hasta el final antes de que sea demasiado tarde. Hijo mío, confía en Dios, nunca te decepcionará porque el cuida de ti y sus planes son perfectos para ti. Nada es mejor. Enfrente los desafíos y celebre las victorias a lo largo de esta jornada, siempre recordando que no estás solo. Siempre estoy a tu lado, guiando, protegiendo y bendiciendo cada paso que das. Tu éxito es mi alegría y mi promesa de amor eterno para ti. Sigue creyendo en ti mismo, en tu potencial y en la belleza del viaje que te espera con tu bendición financiera confirmada. Estás equipado para lograr grandes hazañas. Avanza con fe, humildad y gratitud, y tu camino brillará cada vez más intensamente. Termine esta oración con mucha fe y gratitud. Dios maravilloso, te agradecemos inmensamente por todas las bendiciones que has derramado en nuestras vidas. Oramos con humildad y alegría, reconociendo que cada bendición financiera que recibimos es un regalo que proviene de ti, la fuente de toda abundancia. Después de esta oración, compártala con cinco personas y envíela a cinco amigos o contactos en WhatsApp para que este mensaje llegue a más personas. No rompa esta cadena, este propósito es creer en usted, en su fuerza y en su capacidad para impactar positivamente el mundo que le rodea. Si mantiene firme su fe, declare, comparto con Dios. Señor, agradecemos por confirmar nuestra bendición financiera y por caminar con nosotros en nuestro viaje. Tu gracia y misericordia han sido inquebrantables, guiándonos en momentos de incertidumbre y en momentos de triunfo. Sabemos que sin tu orientación y amor, nada de esto sería posible. En este momento de oración, buscamos tu sabiduría divina. Concédenos la claridad necesaria para discernir cómo podemos usar estas bendiciones en beneficio de tu servicio y para ayudar a nuestro semejante. Que nuestros corazones se abrán para reconocer las necesidades de quienes nos rodean y que podamos actuar con generosidad y compasión. Señor, pedimos orientación en todas nuestras decisiones financieras. Ayúdanos a ser administradores fieles de los recursos que nos has confiado. Concédenos sabiduría para tomar decisiones financieras prudentes, invertir de manera responsable, planificar nuestro futuro de acuerdo con tus propósitos. Que tu sabiduría ilumine nuestras mentes y nos permita identificar las oportunidades que nos llevarán a alcanzar nuestros objetivos. Ayúdanos a superar cualquier temor o ansiedad relacionada con el dinero porque sabemos que tu provisión es constante y abundante. Señor, rogamos que nuestras bendiciones financieras se extiendan más allá de nuestras necesidades. Capacítanos para causas nobles que trabajan para hacer de este mundo un lugar mejor. Señor, también pedimos tu protección y orientación a lo largo de nuestro viaje financiero. Reconocemos que enfrentaremos desafíos y obstáculos, pero tenemos confianza en tu capacidad para fortalecernos y guiarnos. Ayúdanos a enfrentar cada desafío con fe y determinación. Que nuestros corazones estén siempre llenos de gratitud por todas las bendiciones que ya hemos recibido y por las que aún están por venir. Que podamos servir como ejemplos de gratitud en todas las áreas de nuestras vidas, reflejando tu bondad y generosidad. Finalmente, Señor, pedimos que nuestras vidas se caractericen por la humildad y el servicio. Siempre recordaremos que todas las bendiciones que recibimos vienen de ti, que somos meros administradores temporales de estos recursos. Música, capacítanos para que tu voluntad se cumpla en nuestras vidas. Bendícenos, Señor, mientras continuamos nuestro viaje con fe, esperanza y amor. Que tu luz brille a través de nosotros, iluminando el camino para todos aquellos con quienes nos encontramos en el nombre de Jesús. Amén. Por último, recuerda que aunque tu bendición financiera es un regalo valioso, tu verdadera riqueza reside en tu jornada espiritual y en las conexiones que construyes con los demás. La vida cobra significado cuando equilibras todas las áreas importantes de ella, manteniendo una perspectiva espiritual, emocional y financiera saludable. Jamás pierdas de vista lo que realmente importa en la vida, el amor, la compasión, la humildad y el servicio a los demás. Continuando con nuestra devoción y fe, es esencial que te mantengas alerta y receptivo a las señales divinas que el Señor dispone para ti en este momento. Los ángeles te envían mensajes de fortaleza y renovación espiritual. El enemigo acecha constantemente, buscando desviar tu camino y sumergirte en dudas y temores. Sin embargo, debes permanecer firme en tu fe y confianza en Dios. Comenta 7777 para activar la protección divina que blindará tu vida de toda influencia maligna. A medida que fortaleces tu conexión con lo divino, la luz celestial iluminará cada paso que des, guiándote hacia un futuro lleno de esperanza y realización espiritual. Cada palabra que pronuncias y cada acción que emprendes bajo la guía de Dios te acercan más a la manifestación de tus sueños más anhelados. En los momentos de incertidumbre, recuerda que no estás solo. Dios y sus ángeles están siempre contigo, escuchando tus oraciones y trabajando en tu favor. Es vital que sigas participando activamente en tu comunidad espiritual, compartiendo este mensaje sagrado con más personas, pues al difundir la palabra de Dios, también se multiplican las bendiciones en tu vida. Escribe 8888 para sellar este compromiso de fe y recibir un flujo continuo de gracia y misericordia divinas. Las próximas 48 horas son cruciales, ya que se abrirán puertas que antes parecían cerradas y se resolverán asuntos que te preocupaban. La intervención divina está a la mano, asegurándote que cualquier obstáculo será superado con éxito. Por lo tanto, te invito a mantener tu corazón y mente abiertos a los milagros que están por suceder. El poder de la oración es inmenso, y cuando se une a una fe inquebrantable, no hay límite para lo que puedes alcanzar. Sigue orando, sigue creyendo y sigue confiando en que Dios tiene un plan maravilloso para ti. Para concluir, no olvides agradecer a Dios por cada día que te concede. La gratitud es la llave que abre todas las puertas del reino celestial, y al vivir agradecido, tu vida se llenará de más y más bendiciones. Amén. Que Dios te bendiga abundantemente y que su paz, que sobrepasa todo entendimiento, guarde tus corazones y tus pensamientos en Cristo Jesús. Continúa firme en tu camino de luz y verdad, y verás cómo se manifiestan las promesas de Dios en cada área de tu vida. Escribe 9.999 para afirmar tu fe y tu compromiso con este camino espiritual, asegurando así un futuro lleno de amor, paz y prosperidad divina. Amén. Estoy ansioso por lo que el futuro te reserva, mi querido hijo. Tu bendición financiera ha sido confirmada, y ahora es tu momento de brillar. Sigue adelante en tu camino con fe, humildad y gratitud, y cosecharás la abundancia en todas las áreas de tu vida. Ten en cuenta que siempre estoy a tu lado, escuchando tus oraciones, guiando tus pasos y envolviéndote con mi amor eterno. Con esta bendición, estás preparado para alcanzar las mayores alturas y realizar los sueños más audaces. Escribe, acepto, mantén presente que eres amado de manera incondicional por mí, y mi felicidad es ser testigo de tu éxito y verdadero logro en tu vida. Avanza con confianza porque grandes cosas te esperan. Me gustaría animarte a cultivar una mentalidad de crecimiento. Este mundo está lleno de oportunidades y desafíos, y tu deseo de aprender y evolucionar es esencial para aprovechar al máximo este regalo. No dudes en explorar nuevos horizontes y adquirir nuevas habilidades. Recuerda que cada desafío es una oportunidad de aprendizaje y fortalecimiento. La persistencia también es una cualidad fundamental en tu camino hacia el logro de tus metas financieras. Seguiramente encontrarás obstáculos que pueden parecer insuperables, pero a menudo los mayores triunfos llegan después de los momentos más difíciles. Sigue avanzando, sin importar lo empinada que pueda parecer la cuesta. Además, ten paciencia, la confirmación de la bendición financiera no siempre se traduce en éxito inmediato. A veces lleva tiempo que tus esfuerzos se materialicen completamente. Mantén la fe, mantén el enfoque y sigue trabajando duro, sabiendo que el tiempo está de tu lado. No descuides el cuidado de ti mismo en este viaje. El bienestar físico, emocional y espiritual son esenciales para una vida equilibrada y feliz. Dedica tiempo para relajarte, meditar y recargar tus energías. Cuídate porque eres un templo sagrado. Escribe, soy un templo de Dios. Otra orientación importante es la diversificación. A medida que tu bendición financiera crece, puede ser tentador concentrar todos tus recursos en un solo lugar. Sin embargo, diversificar tus inversiones y recursos es una estrategia prudente para reducir riesgos y establecer una base sólida para el futuro. Recuerda mantener tu conexión espiritual. Tu jornada financiera es solo una parte de tu jornada espiritual más amplia. Sigue conectado a través de la oración, la meditación y la reflexión. Encuentra orientación en nuestra conexión divina. Ten en cuenta que eres un instrumento de mis bendiciones en este mundo. Usa esta bendición para crear un impacto positivo y duradero en la vida de los demás. Esto es un acto de amor y servicio que será recompensado muchas veces en todo lo que hagas. Recuerda vivir con un corazón agradecido y un espíritu generoso. Dios nos recuerda que cuando uses las bendiciones que te he concedido para aliviar el sufrimiento de otros, estarás viviendo de acuerdo con mi propósito. La generosidad y la compasión son caminos hacia un corazón lleno de amor. Dios nos guía con estas palabras. Cuando busques sabiduría en las decisiones financieras, estarás bajo mi orientación. Te capacito con discernimiento para tomar decisiones sabias y responsables en tus finanzas. Dios nos advierte que la integridad es la base de mi confianza. Mantente firme en tus principios, incluso cuando la tentación de actuar de otra manera sea grande. La honestidad y la transparencia son virtudes que valoro. Oración final, amado Dios, Padre Celestial, nos dirigimos a ti con humildad y gratitud, reconociendo tu soberanía y tu infinita gracia. Sabemos que eres nuestro refugio y fortaleza, nuestro guía y protector en todos los momentos de la vida. Hoy, Señor, ponemos ante ti los mensajes y palabras que acabamos de recibir. Pedimos que tu luz divina ilumine nuestro camino, rompiendo todas las tinieblas del miedo, la incertidumbre y la adversidad. Te pedimos orientación para comprender y discernir los mensajes que nos han sido enviados, para que podamos actuar según tu voluntad. Pedimos, Señor, que bendigas a cada lector que ha recibido estos mensajes. Sabemos que tu misericordia es infinita y confiamos en tu promesa de que si te buscamos de todo corazón, encontraremos paz y prosperidad en nuestras vidas. Que cada persona que lea estas palabras encuentre la fuerza para fortalecer su fe, confiar plenamente en ti y dejar atrás cualquier temor. Oramos por las bendiciones que se mencionaron, Señor, que estas bendiciones se manifiesten en nuestras vidas y en las vidas de nuestras familias. Que nuestra fe sea recompensada con abundancia, amor, salud, prosperidad financiera y paz interior. Oro para que aquellos que actúan con envidia o intenciones perjudiciales encuentren redención y transformación en ti, Señor. Reafirmamos nuestra confianza en ti, Dios, y te pedimos que nos sintamos como en casa en tu presencia, que podamos llevar esa sensación de hogar con nosotros en todo momento y enfrentar los desafíos de la vida con una fe inquebrantable. Señor, estamos agradecidos por tu amorosa guía y te pedimos que continúes guiándonos en nuestro viaje. Protégenos de todas las amenazas y adversidades y derrama sobre nosotros tu abundante gracia. Oremos juntos el Padre nuestro, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan nuestro de cada día, perdona nuestras deudas así como nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos dejes caer en la tentación, sino líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por siempre. Amén. Que esta oración nos una en la fe y la esperanza y que podamos encontrar consuelo y guía en nuestro viaje. Amén.